Hola chicos de Youtube Sons aquí un nuevo video para el canal, en este video te estaré mostrando como conseguir Lumenita Corrompida, este material que es fundamental para mejorar nuestras armas a un nivel bastante alto así que te estaré mostrando el mejor farmeo para que consigas Lumenita Corrompida de manera infinita, pero antes te quiero recordar que le puedes dar like y suscribirte para más contenido de Remnant 2 y de videojuegos en general, ahora si comenzamos con este video. La ubicación de nuestro farmeo será en el laberinto en este acceso fracturado, aquí debemos de llegar y tendremos que ya haber completado la parte del boss del laberinto que si todavía no lo completas, te dejo este video aquí arriba a la derecha para que lo derrotes en cuestión de segundos, así que una vez derrotamos a este boss tendríamos acceso libre para este recorrido, simplemente síguelo, este recorrido es bastante rápido y sencillo una vez completaste esta zona. Una vez en este punto de control es bastante importante que guardes porque aquí reiniciaremos el farmeo todas las veces. También te recomiendo que pases de largo de los enemigos, simplemente sigue el recorrido. Una vez llegues específicamente a esta zona tendremos que esperar unos cuantos segundos para que se forme esta plataforma y con esto podríamos acceder ya a la zona de farmeo que ya está bastante cercasera en la parte de enfrente. En esta zona tendremos que seguir unos cuantos metros y llegaremos a esta zona donde nos encontraremos un miniboss que se derrota con gran facilidad. Con el arma que llevo que se compra con bastante facilidad, se compra en la base 13. Tengo un video específico hablando de esta poderosísima arma así que te dejo este video aquí arriba a la derecha en donde te explico cómo conseguirla y equipártela correctamente. Así que una vez nos encontramos con este boss lo derrotamos, es bastante fácil y nos va a dar este objeto que también no lo podemos equipar pero lo más importante es que nos va a dar muchos objetos, entre ellos la lumenita corrompida. Ahora para volver a hacer este farmeo tendremos que volver a entrar por este portal y tendremos que aparecer en el punto de control que te había comentado antes. Aquí para reiniciar el farmeo tendremos que salirnos al menú principal, simplemente tendremos que colocarnos en este punto de control, saldremos al menú principal, primero tendremos que volver a la base 13, una vez en el menú principal volvemos a entrar tendremos que estar otra vez en la base 13 y aquí tendremos que ubicarnos en el último punto de control que será el que estuvimos con anterioridad. Y así de fácil tendríamos completado este farmeo, ahora simplemente seguiremos haciendo este procedimiento las veces que queramos, llegamos a la misma zona, derrotamos al mismo boss y con esto tendríamos un farmeo increíble de materiales pero principalmente la lumenita corrompida. Este material es bastante importante para mejorar nuestro equipamiento y también me pusieron en los comentarios que como se consella, así que espero que te haya gustado y servido, si fue así regálame like, suscríbete para más contenido de Remnant 2 y de videojuegos en general. Ahora sí, nos estamos viendo en la próxima. ¡Suscríbete al canal!